¡Tú, tú, tú! ¡Dale! ¡Topa! ¡Topa! Sí, acá estoy. Dale, te toca jugar a vos ahora. Eh, bueno, está bien. Pero, Topa, es de frente. Sí, pero no puedo, muy. Tengo una mancha. ¿Qué? Que tengo una mancha, mirá. ¿Lo ves? No quiero. No, pero ni se nota. Topa, date vuelta, dale. Sí, pero me van a ver los chicos y yo no tengo ganas que me vean con una mancha así terrible de helado. Un helado enorme que se me... ¡Ay, no! Bueno, Topa, pero entonces no podemos jugar. Sí, podemos jugar, pero ¿por qué no jugamos de espalda? Eh, me gusta la idea. Dale, dale. Bueno, voy a decirlo. Sí. Bajá despacito. Perfecto. Ahora viene el salta, salta. Muy bien. ¿Y ahora? Cae con dos pies primero, Topa. Ah, ahí. Sí. Voy. Dos, uno, dos. ¡Ay, qué difícil! Y uno de vuelta. ¡Perfecto! ¿Y ahora? Ahora tenés que dar la vuelta a los pájaros. Bien, bien, bien. Y a la lámpara. ¡Hola, amigos! ¡Bajá despacitos! ¡Perfecto! ¿Y ahora? Y ahora tenés que saltar el elástico. Con los dos pies. Espera. Con tu espalda, ¿eh? Cuidado. Voy. ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Qué bueno! Bueno, ahora me toca a mí, pero también indicado en sí. Primero despacito. ¡Ay! Muy bien. ¡Ay! Ahora al saltarín. ¡Ay, me encanta eso! Ahora con dos pies. Dale. Un pie. Dos pies. Un pie. Y ahora caminá todo por atrás. Dale. ¡Ay! Lo hacés muy bien, Muni, ¿eh? ¡Ay, sí! Es que no estoy entrenada. ¡Vamos, Muni! ¡Eso! ¡Bien, Muni! Muy bien. Avísame si no me llevo la lámpara. ¡No, está perfecto, perfecto! ¡Dale! ¡Eso! Cuidado que viene la parte más difícil. Bueno. Atención. Uno, dos, tres. ¡Bien! Muy bien, lo hiciste. ¡Ay, qué bueno, Topa! Realmente, felicitación. A vos también, Topa. Ay, ¿sabés qué, Topa? Se me ocurrió algo. ¿Qué? ¿Por qué no armamos una súper mega pista gigante, pero afuera? ¡Ay, guau! Me encantó la idea. Dale. ¡Ay, sí! ¿Lista para jugar? Siempre listo estoy. ¡Jugamos! Lleva la hora de saltar de tu asiento Y poner el cuerpo en movimiento Vamos a jugar, vamos a saltar Uno, dos, tres, ya! Bueno, Topa, ¿repasamos cómo es el juego? Dale. Bueno, está bien. Lo más importante de todo es que todo el juego va a tener que ser caminando para atrás. O sea, de espalda. Perfecto. Bueno, los dos vamos a empezar uno de cada lado y vamos a tener que ir saltando todos los anillos. Pero es muy importante que lo podamos hacer con dos o con un pie, como nos sea más fácil. Ah, perfecto. ¿Está bien? Sí. Después tenemos que saltar el elástico, después las sillas, que es lo mismo que hicimos adentro. Y después tenemos que saltar los pastos, pero con pies alternados. Ah, buenísimo. Y por último, que esto es lo más importante, hay que subir la escalera, el primer escalón y el primero que toca la campana, gana. Dale, vamos. Vamos. Me encantó. Este juego va a estar buenísimo y me parece que el gran Topa va a ganar nuevamente. No te creas, yo soy muy buena, ¿eh? No lo sé, lo tenemos que ver. ¿Estás preparada? Lista. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Ya. 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 Pasamos. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias a usted también, señor Topa. Una contrincante maravillosa. Y para este momento quiero darle esta copa de honor porque usted se la merece. Realmente maravilloso su trabajo. Ay, por Dios. Bravo, Moni. Bueno, usted también se merece algo muy especial, la gran medalla. ¿De verdad para mí? Claro. Muchísimas gracias, Moni. Muchísimas gracias, por favor. Ay, no me puedo creer, no estaba preparada para nada en este momento. Estoy tan feliz. Ay, no sé qué decir, la verdad que se me van las palabras, pero no me quiero olvidar de nadie, de realmente, quiero ver, bueno, este, le quiero agradecer a Julián, le quiero agradecer a Juan, a Roberto, a Carlas, a Mirta, a, a, ah, sí, ya sé, a mi sobrino también, este, Santiago, que estaba súper emocionado por este momento. Ay, y, y bueno, un beso a todos los que me conocen. Muchas gracias. Bravo, Moni, bravo. Ay, gracias. Bueno, y yo quiero dedicarle este premio a, da medalla a mi mamá, a mi papá, por ayudarme a crecer hasta, hasta donde llegué. Realmente estoy muy emocionado. A toda la gente y a vos, a vos que estás ahí mirando desde casa todos los días, realmente esto es para vos, por siempre alentar a Topa. Run, Topa, run. Gracias a vos. Gracias. Ay, muy bien, Topa, ¿querés volver a jugar ahora? No, 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 sí, quiero volver a jugar. Dale, pero no te olvides, Moni, que después tenemos que ordenar todo, dale. Por supuesto. Hasta la próxima, amigos, con más juegos y diversión, acá, en Play How Disney. Cómo me emocioné. Yo lo pensé.